Ruedas, piso tromen, piso hammer, piso lateral derecho, piso lateral izquierdo, parantes de jaula, eje de ruedas, pata frontal, percha. Colocar las dos ruedas acostadas en el piso, apoyar el piso tromen y el piso hammer por encima de las ruedas, unir con los tornillos ambos pisos uno al otro, no ajustar mucho los tornillos en esta etapa, ensamblar el piso lateral izquierdo, buscar el número 2 y 4 en ambas piezas y unirlas, atornillar pero sin ajustar al máximo, ensamblar el piso lateral izquierdo, buscar el número 3 y 5 en ambas piezas y unirlas, atornillar sin ajustar al máximo, ensamblar las uniones paredes tromen, fijarlas muy bien con los tornillos, ajustar ahora si al máximo todos los tornillos colocados en los pasos anteriores, colocar la pata frontal con la cara inclinada hacia adentro, con las llaves tromen ajustar los tornillos en lo máximo posible, colocar el eje de ruedas, ajustar los tornillos en su totalidad, levantar el equipo y quitar las ruedas, colocar las ruedas en el eje, asegurarse que la cara con las soldaduras quede mirando hacia adentro, colocar los topes de fijación exterior, girar el como hammer 180 grados, fijar el soporte atornillado al máximo, ensamblar los parantejaula, ajustar los tornillos al máximo, ajustar los tornillos con la llave tromen, colocar la percha, ajustar los tornillos con la llave tromen, colocar las parrillas superiores, colocar los graceros en los parriles, fijarlas en el sector más bajo de la pared insertar las parrillas comenzando por la derecha colocar las planchas ubicar el fogonero en el centro del Duomo Hammer colocar las tapas de los hornos insertar los soportes de las proboleteras en las ranuras colocar la tabla deslizándola dentro del soporte ubicar el disco de alado dentro del fogonero ajustar el posicionador de la cruz en la altura deseada insertar la cruz en el posicionador colocar las brocheteras en el soporte muzyka muzyka Gracias por ver el video.